El día de hoy te voy a enseñar a hacer estos bonitos gatitos reversibles, están súper súper facilitos, los materiales que vamos a ocupar son, para hacer a nuestro gatito vamos a ocupar 100 gramos de estambre del color que tú quieras que sea el cuerpo de tu gatito de color gris vamos a ocupar sólo 10 gramitos, este es para los ojitos y la carita de tu gatito si tú lo quieres en otro color puede ser en otro y de color rosita que es para las orejitas de tu gatito vamos a ocupar también 10 gramitos, muy poquitito, vamos a ocupar un ganchillo del número 3 para tejer todo nuestro gatito vamos a ocupar unas tijeritas para estambre, hilo para pequeños detalles, una aguja para estambre y otra normal y estas cuentitas acrílicas que miden 6 milímetros, vamos a ocuparlas en color blanco yo no encontré en blanco, encontré estas plateadas pero las pinté con esmalte y quedaron súper bien también vamos a ocupar relleno, mucho relleno, súper esponjocito y nada más que vamos a necesitar para hacer este gatito son, anillo mágico, punto bajo, aumentos y disminuciones de punto bajo punto deslizado y cadeneta si no sabes cómo se realizan estos puntos aquí abajo en la descripción te dejo los links para que los cheques vamos a hacer un anillo mágico y vamos a montar aquí 6 puntos bajos cerramos nuestro anillo mágico ponemos aquí un estambre de otro color porque vamos a comenzar a tejer en redondo y no nos queremos perder y vamos a hacer aquí un aumento y esto lo vamos a repetir 5 veces y durante esta vuelta nos han quedado 12 puntos bajos recorremos nuestra marquita y haremos a continuación un punto bajo un aumento y esto lo vamos a repetir 5 veces en total en esta vuelta nos han quedado 18 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas más de 18 puntos bajos una vez terminadas nuestras 6 vueltas vamos a retirar nuestra marquita hacemos un puntito deslizado y cortamos nuestra hebrita vamos a hacer de este 3 más para la colita haremos un anillo mágico y vamos a montar aquí 6 puntos bajos cerramos nuestro anillo mágico colocamos aquí un estambre de otro color porque vamos a comenzar a tejer en redondo y no nos queremos perder y haremos un aumento y esto lo vamos a repetir 5 veces más en total nos han quedado 12 puntos bajos a continuación haremos 10 vueltas de 12 puntos bajos hacemos un puntito deslizado y cortamos vamos a rellenar con rellenito acrílico la colita y las patitas tomando la colita vamos a ingresar nuestro ganchillo en el inicio y el término de los puntos bajos de la última vuelta escondemos este hilito y vamos a montar aquí una cadeneta tejer aquí 6 puntos bajos pasando nuestro ganchillo por enfrente en los puntitos de enfrente y de atrás para tejer estos 2 puntitos juntos y lo vamos a hacer así por todos los puntitos de la colita hasta completar 6 puntos bajos una vez terminados los 6 puntos bajos de la colita vamos a empezar con las patitas y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo que hicimos con la colita pero aquí vamos a montar 9 puntos bajos tomamos la segunda patita y volveremos a tejer sobre ella 9 puntos bajos dejemos 12 cadenetas dejemos 12 cadenetas Tomamos la tercera patita y vamos a hacer aquí nuevamente nueve puntos bajos. Por último uniremos la cuarta patita igual con nueve puntos bajos. Por último vamos a hacer un puntito deslizado para unir con la colita pero hay que fijarnos bien que nuestra cadeneta no se vaya a quedar torcida una vez que cerremos este círculo. Y hacemos aquí en nuestro primer puntito un puntito deslizado. A continuación haremos una cadeneta, cuatro puntos bajos pero solamente vamos a tomar la hebra de adelante de nuestros puntos bajos que tejimos. Hacemos un aumento. Ocho puntos bajos. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. Cuando llega el turno de montar puntos bajos sobre las cadenetas que tejimos lo vamos a hacer sobre las dos hebras de encima de nuestra cadeneta dejando una abajo, dos arriba y una abajo y vamos a continuar tejiendo como lo dice el patrón sobre nuestras cadenetas. Los últimos cuatro puntos bajos los tejeremos simples. Al final de esta vuelta nos han quedado 60 puntos bajos. Ponemos una marquita porque vamos a comenzar a tejer en redondo y vamos a tejer aquí nueve puntos bajos. Esta vez tomando las dos hebras de nuestro punto bajo de abajo. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir cinco veces más. Al final de esta vuelta nos han quedado 66 puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Haremos cinco puntos bajos. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. Los últimos cinco puntitos bajos los tejeremos simples. En total nos han quedado 72 puntos bajos. A continuación haremos 12 vueltas de 72 puntos bajos. Ups. Una vez terminadas nuestras 12 vueltas de 72 puntos bajos lo vamos a dejar tantito aquí a reserva porque vamos a bordar su carita en este momento ya que después va a ser un poquito más difícil. Como va a ser doble podemos llegar a sacar el hilo por la parte de atrás y se va a ver. Vamos a hacer un anillo mágico. Montamos aquí dos cadenetas. Una y dos. Y seis medias varetas. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Hacemos una cadeneta. Dos puntos bajos sobre el cuerpo de la vareta. Y otros dos puntos bajos sobre el cuerpo de la cadeneta que hicimos para montar nuestras medias varetas. Cortamos. Y haremos de este otro más. Estos serán los ojitos de nuestro gatito. Vamos a ubicar la mitad de nuestro tejido entre las dos patitas. Y vamos a contar 11 vueltas hacia arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Aquí. Y vamos a contar ahora tres puntos de cada lado. Uno, dos, tres. Y en este puntito va a ir nuestro primer ojito. La esquinita de nuestro primer ojito. Y el otro ojito irá en la otra esquinita contando tres puntos a partir del puntito que ya marcamos en el centro. Que es aquí. Uno, dos, tres. Para que tengas expresión enojadita, vamos a tejerlos ligeramente inclinaditos contando desde el punto donde estamos dos hacia arriba. Uno, dos. E igual para el otro lado. Uno, dos. Y los vamos a fijar con nuestra agujita e hilo normales. Una vez fijados los ojitos, vamos a ubicar la línea en la que termina la fijación de nuestros ojitos. Que es en la tercera por debajo de nuestro marcador. Uno, dos y tres. Nos vamos a ir a la cuarta y vamos a hacer su naricita tejiendo uno, dos. Y vamos a hacer aquí dos vueltecitas. Y nuevamente, uno, dos. Y lo vamos a regresar aquí. Y haremos aquí dos vueltecitas. Con ayuda de nuestra agujita normal e hilo, vamos a abrazar todas estas hebras que hicimos de su naricita. Y vamos a hacer aquí un nudito simple. Y vamos a esconder este nudito aquí abajo. Con ayuda de nuestro ganchillo, escondemos también la hebra proximal. Y listo. Para hacer su boquita, contaremos cuatro hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, dos, uno y dos. Y aquí vamos a ingresar nuestra agujita. Y contaremos tres hacia la izquierda. Uno, dos y tres. Para hacer que se vea enojadito, vamos a hacer una curvatura hacia arriba y lo fijaremos a dos hileras de la naricita. Y aquí. Y aquí. Con ayuda de nuestra agujita y a hilo negro, vamos a fijar esta boquita en esta posición. A poner nuestros bigotitos, contando a partir de donde termina nuestro ojito, tres puntos hacia afuera. Uno, dos, tres. Aquí ingresaremos nuestra agujita para esta hambre. Contaremos tres hacia afuera. Uno, dos, tres. Uno hacia arriba. Y aquí irá nuestro primer bigotito. Vamos a dejar esta hebra ligeramente larga porque la vamos a ocupar para anudar el otro bigotito. Contando de donde nosotros ingresamos nuestro primer bigotito. Vamos a contar dos hacia abajo. Uno, dos. Nuevamente, tres hacia afuera. Uno, dos, tres. Y uno hacia abajo. Y vamos a anudarnos hacia atrás con este hilito que ya teníamos de nuestro primer bigotito. Para el otro lado, contaremos tres hacia afuera de nuestro ojito. Uno, dos, tres. Gira el primer bigotito. Cuatro hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Uno hacia arriba. Recuerden dejar ligeramente larga esta hebra para podernos anudar al final. Contamos dos hacia abajo. Contamos dos hacia afuera. Uno, dos. Y uno hacia abajo. Y anudamos. Vamos a colocar las piedritas acrílicas. Dos de cada ojito. Yo usualmente las fijo con silicón frío para que no se muevan. Estos traen pegamento pero es muy muy débil. Así que les pongo un poquito de silicón frío para que se queden ahí fijas. Y listo. Así nos queda la carita enojada de nuestro gatito. Vamos a continuar tejiendo. Retomando nuestro color azulito. Movemos nuestro marcador. Y vamos a hacer a continuación cinco puntos bajos. Una disminución. Diez puntos bajos. Una disminución. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. Los últimos cinco puntos bajos los tejeremos simples. Nos han quedado en total en esta vuelta 66 puntos bajos. Recorremos nuestro marcador. Haremos nueve puntos bajos. Haremos una disminución. Y esto lo vamos a repetir cinco veces más. Tal nos han quedado 60 puntos bajos. Recorremos la marquita. Haremos cuatro puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. Los últimos cuatro puntitos los tejeremos simples. Nos han quedado en total 54 puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Y haremos siete puntos bajos. Una disminución. Y esto lo vamos a repetir cinco veces más. Al final de esta vuelta tenemos 48 puntos bajos. Retiramos nuestra marquita. La subimos y hacemos tres puntos bajos. Una disminución. Seis puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. Y los últimos tres puntitos los tejeremos simples. Tenemos 42 puntos bajos al final de esta vuelta. Recorremos nuestra marquita. Haremos cinco puntos bajos. Una disminución. Y esto lo vamos a repetir cinco veces más. Al final de esta vuelta tenemos 36 puntos bajos. Recorremos nuestro marcador. Hacemos dos puntos bajos. Una disminución. Cuatro puntos bajos. Nuevamente una disminución. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. Los últimos dos puntitos los tejeremos simples. En esta vuelta tenemos 30 puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Y haremos a continuación tres puntos bajos. Una disminución. Y esto lo vamos a repetir cinco veces. Tenemos 24 puntos bajos para el final de esta vuelta. Sacamos nuestra abrita. Hacemos un punto bajo. Una disminución. Y esto lo vamos a repetir cuatro veces más. El último puntito bajo lo tejeremos simple. Nos han quedado 18 puntos bajos al final de esta vuelta. Recorremos nuestra marquita. Y vamos a hacer a continuación un puntito bajo. Una disminución. Y esto lo vamos a repetir cinco veces más. Nos han quedado en total 12 puntos bajos. Subimos nuestra marquita. Y vamos a hacer a continuación seis disminuciones. Retiramos nuestra marquita. Hacemos un puntito deslizado. Y vamos a cortar esta hebra dejándola ligeramente larguita. Porque la vamos a ocupar para unir con la otra parte del cuerpo. Con ayuda de una agujita para estambre vamos a hacer puntos de ojal. Por cada punto bajo de nuestra última vuelta. En total vamos a hacer seis puntos de ojales. Apretamos súper bien. Y lo vamos a ingresar justo por el centro de nuestro término. Y listo. Ya se cerró. Volteamos nuestro trabajo. Y vamos a comenzar a tejer. Aquí en la colita de nuestro gatito. En las hebras que habíamos dejado sin tejer de estos puntos bajos. Y repetiremos todo el patrón. Cuando hayamos terminado las 12 vueltas de 72 puntos bajos. Nos vamos a detener para bordar su carita feliz por el otro lado. Para montar los puntos bajos que siguen del patrón sobre las cadenetas que tejimos acá. Lo vamos a hacer sobre la hebra que habíamos dejado sin tejer. Y continuaremos tejiendo nuestro patrón. Una vez terminadas las 12 vueltas de 72 puntos bajos de la otra cara. Vamos a bordar su carita de nuestro gatito feliz. Vamos a encontrar la mitad de donde nosotros empezamos a montar los puntos para la otra vuelta. Y vamos a contar 8 vueltas desde el centro de ambas patitas hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a poner aquí nuestro primer marcador. Para los ojitos vamos a contar 3 puntos hacia cada lado. 1, 2, 3. Y el siguiente lo pondremos a 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ingresar con nuestra agujita de estambre. Donde pusimos esta primera marquita. Y la siguiente la pondremos aquí. Y vamos a fijar este ojito feliz hacia arriba. 4 puntos hacia arriba. 4 vueltas hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Hasta acá. Tenemos una ligera curvita y lo vamos a fijar con hilo y aguja normalito. Hacemos lo mismo del otro lado contando 3. 1, 2, 3 y aquí va a ir nuestra agujita de estambre. Luego 4. 1, 2, 3 y 4. Y lo subimos hasta la vuelta número 4. Y lo fijamos nuevamente con nuestra agujita normal e hilo. Haremos la naricita por debajo de nuestro puntito que habíamos puesto a la mitad. Y vamos a hacerla exactamente igual como lo hicimos del otro lado. Para la boquita ubicaremos la punta de la nariz y bajaremos dos vueltas. 1, 2. Ingresamos nuestra agujita. Y vamos a ingresarla a dos nuevamente. 1, 2. Volvemos a salir aquí en medio. Y trazaremos dos nuevamente. 1, 2. Les vamos a dar una ligera curvita. Y las vamos a fijar con nuestra agujita de hilo normal. Para hacer los bigotitos de nuestra carita sonriendo vamos a tomar el puntito de su ojito y vamos a tejer 1 hacia el lado, hacia afuera. Contamos 3, 1, 2, 3. 1 hacia arriba. Contamos 2 hacia abajo, 1, 2. Contamos 3 hacia afuera, 1, 2, 3. Y 1 hacia abajo. Y anudamos. Del otro lado, ubicamos un puntito al lado de su ojito. Contamos 4. 1, 2, 3, 4. 1 hacia arriba. Contamos 2 hacia abajo, 1 y 2. Y 2 hacia afuera, 1, 2 y 1 hacia abajo. Y listo, anudamos. Listo, así nos queda la carita sonriente. Vamos ahora a doblar nuestro amigurumi. Dejando la carita enojada por dentro y la feliz por fuera. Y con ayuda de una agujita para estambre e hilo color azulito, vamos a coser por todo el rededor de nuestro amigurumi. Uniendo las dos caritas. En la primera vuelta de puntos bajos. Y lo vamos a hacer así por todo el rededor hasta terminar. Terminados estas puntaditas, vamos a esconder estos hilitos por dentro del tejido. Y esta de acá, lo haremos con nuestro ganchillo. Y vamos a continuar tejiendo el patrón, pero aquí ya vamos a poder irle metiendo el rellenito a nuestro gatito para que vaya quedando súper súper apretadito. Y esta hebra que es la del final que escondimos del centro, la vamos a dejar hasta arriba porque la vamos a ocupar para anudarla con la hebra final de nuestro gatito de su parte de la carita sonriente. ¡Gracias por ver el video! 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 Para las orejitas haremos un anillo mágico. Montaremos aquí cuatro puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Vamos a ocupar un pedacito de estambre de otro color, como marquita. Haremos un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Nuevamente un punto bajo. Y otro aumento. Al final de esta vuelta nos han quedado seis puntos bajos. Vamos a arreglar aquí nuestro tejido porque quedó invertido. Un poquito. Listo. Listo. Ya está. Recorremos nuestra marquita. Y ahora haremos dos puntos bajos. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Al final de esta vuelta. Al final de esta vuelta nos han quedado ocho puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Hacemos a continuación tres puntos bajos. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Al final de esta vuelta tenemos diez puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Hacemos cuatro puntitos bajos. Un aumento. Un aumento. Y lo repetimos una vez más. Tenemos en total doce puntitos bajos. Recorremos nuestro marcador. Hacemos cinco puntos bajos. Un aumento. Y lo repetimos una vez más. En total cerramos esta vuelta con catorce puntos. Recorremos nuestro marcador. Hacemos cinco puntos bajos. Y ahora haremos seis puntos bajos. Un aumento. Y lo repetimos una vez más. Terminamos esta vuelta con dieciséis puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Haremos siete puntos bajos. Un aumento. Y lo repetimos una vez más. Hacemos un puntito deslizado. Traccionamos. Y dejamos ligeramente larga esta hebra. Porque lo ocuparemos para unir la orejita a la cabecita de nuestro gatito. Parte rosita de nuestro orejito. Ocuparemos el color rosadito. Haremos un anillito mágico. Y vamos a montar aquí cuatro puntos bajos. Cerramos nuestro anillito mágico. Ponemos un estambre de otro color. Porque vamos a comenzar a tejer en redondo. Y no nos queremos perder. Y hacemos un punto bajo. Un aumento. Nuevamente un punto bajo. Un aumento. Invertimos nuestro tejido. Listo. Movemos nuestro marcador. Y al final de esta vuelta nos han quedado seis puntos bajos. A continuación haremos. Dos puntos bajos. Un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Al final de esta vuelta nos han quedado ocho puntos bajos. Recorremos nuestra marquita. Haremos a continuación tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Un aumento. Y lo repetimos una vez más. Al final de esta vuelta nos han quedado diez puntos bajos. Hacemos un puntito deslizado. Y vamos a cortar dejando la hebra un poquito larga. Porque la vamos a ocupar para poder unirla con la orejita. Listo. Con la ayuda de una agujita de estambre vamos a unir esta orejita con la rosita. Justo en el centro de nuestra orejita. Y vamos a darle puntitos por todo alrededor para que quede bien fija. Y vamos a repetir este mismo proceso tres veces más. Las orejitas irán fijas entre la vuelta contando del centro del término hacia afuera. Cinco a la trece. Y las vamos a fijar a la altura de la unión de la patita trasera con la delantera de ambos lados. Y las vamos a coser con una agujita para estambre. Y así nos queda nuestro gatito reversible azul ruso. Super, super cute. Y es pocosito. Hi. Puedes cambiar los colores para hacerlo negro, blanco o el color que tú quieras. Si el video te gustó regálame un comentario en la cajita de comentarios. Sígueme en Instagram, TikTok y Facebook. Y mándame todos tus trabajos. Me ha mandado cosas súper súper hermosas y van a ser publicadas posteriormente en un video recopilatorio. No te quedes fuera. Si aún no estás suscrito suscríbete a mi canal para ver más tutoriales así de hermosos. Y regálame un poderoso like. Bye bye.